muy buenas cazalogros, cazatrofeos, que tal estais? bienvenidos de nuevo al canal soy el selfirox y hoy vamos a ver otro jueguecillo de east asia soft vamos a ver a ver si termina de cargar y os explico vamos a ver de redress of mira está en xbox está en playstation y en playstation es starkeable se puede conseguir en play 4 y en play 5 con una única compra es relativamente fácil pero es un platino o unos 1000 g de una hora y media lo que tenemos que hacer antes de nada nada más empezar es configuración le damos a general y le damos a modo dios vale así vamos a tener vamos a morir pocas veces salvo que nos caigamos y volvemos al punto de control pero es un punto de control bastante cercano no tiene mayor dificultad lo único que tenemos que hacer es pasarnos el juego pero tenemos que conseguir todos los cuervos vale todas las manadas de cuervos que eso es lo que voy a dejar en el vídeo el vídeo dura una hora y media porque os pongo todo el camino para conseguir todos los cuervos porque algunos son perdibles vale y lo que tenemos que hacer al final del juego una vez que nos hayamos pasado el juego llegado al final tenemos el final verdadero y el final el final falso pues lo que tenemos que hacer es elegir el final que queramos cuando volvamos a entrar de nuevo en el juego le damos a continuar y hacemos el final contrario que es simplemente la última zona es bastante fácil está todo en el vídeo no vais a tener ningún tipo de pérdida así que ahora os dejamos con el camino de redress of mira espero que os guste y si os gusta darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal disfruta del vídeo y 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 Don't come any closer or you'll meet your father! You'll be sorry very soon, you sneaky little demon! That, I swear! You'll be right back. for how long for since she forgot the musing of the wind how many drizzle drops whispered her from ruth to furiosity she once was afar from her opposed likeness coming to end among the woods enchanted nothing would fade her curiosity and exhausted upon this path Myra was swarming with unforgiveness for she dreamed so 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 La Cámara de la Cámara 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! 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 Next time I will drain your spirit away. почему the enemy is in the middle? He's over 40 years old. He is still on the middle of the building. ¡Suscríbete! 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 You're cute alright. Blue like the sky. I will call you Scya. 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 Let's go! 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 ¡Gracias! 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 ¡Stand on that! ¡Gracias! 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 Die! No! ¡No! ¡Ten esto! ¡Ten esto! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Take this. Take this. Take this. Ah. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Don't come any closer or you'll meet your father. You'll be sorry very soon, you sneaky little demon. That, I swear. I will send you to a sad ending. This is for Skaia. Unexhausted upon this path, Myra was swarming with forgivenness. For she dreamed. I will send you to Skaia.